¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo noto, lo noto en la voz y todo, así que lo voy a dejar aquí. Lo que voy a aprovechar es para deciros, quería hacer, ya que estoy viendo que no me da tiempo muchas veces a contestaros a todos los mensajes que me ponéis, que me encanta. Yo lo leo, eso sí que os lo digo, que leo siempre todos los mensajes y siempre os lo digo. Pero como no me da tiempo a contestaros a todos, pues vamos a hacer, quiero hacer para dentro de un par de semanas, o sea, si la semana que viene haré el vídeo de la documentación, cómo hacer, dónde se hace y todo esto, la siguiente semana quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Preguntas que hagáis vosotros de cosas que o no os he contestado porque no lo he podido hacer, o queréis más, una explicación más detallada, no lo sé. Ay, es que no puedo ni, es que estoy poniéndome fatal, eh. Bueno, preguntas de lo que queráis saber de Italia, de este tipo de cosas que yo os pueda contestar, pues adelante a hacerlas durante esas dos semanas. Yo estaré recibiendo encantada todas vuestras preguntas para luego poderlas responder y así hablamos un poco y hacemos un vídeo diferente y uno mucho más directo hacia vosotros y hacia vuestros intereses. Porque seguramente se me olvidan muchas cosas, incluso en vídeos que ya he hecho en el pasado, que a lo mejor quiero que digo, jolín, vaya, no he contestado esto y me lo están preguntando. Entonces, creo que es buena idea. Usar todas las redes sociales que haya, no hay ningún problema. Podéis usar Facebook, podéis usar Instagram, Twitter y por supuesto los comentarios en este vídeo. Estoy quedándome sin voz, amigos. Bueno, pues nada, eso era el vídeo de hoy. ¿Qué os parece? Me ha servido para anunciaros eso y ya, es que no puedo hacer más. La semana que viene sigo grabando. ¿Qué queréis que os cuente? Así es la vida. Espero vuestras preguntas y nos vemos la próxima semana.